bien este tal vez sea el último día de capacitación del suave el último día capacitación suave porque ya la otra semana vienen los intensivos ok así que más o menos se puede decir que ya tenemos un pie en la vida adulto bien de mente y una vida bastante heavy porque vamos a estar trabajando estudiando vamos a llegar a nuestra casa más o menos bueno el dicho me está llegando como a las 12 de la noche y yo como las 11 y media pero bueno vamos a ver qué acontece todo sea por el dinero sí señor no se los puedo subir a youtube hasta ya no llego pero sí estamos casi todos los profes vayamos a la demencia vamos a la línea Trae la línea Vamos, vamos Por favor, chicos ¿Quién te tomo a ti? Yo te tomo Yo te tomo Esa es la verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? El juego de después de trampa Mano negra ahí No me parece Reacciones Muy bien Vienen acá, chicos, por favor Hay hidrones Ahí viene Nada más dije grabar Y se activó ¿En serio? Sí, mira, está grabando No toqué nada Parecemos niños con juguetes Y el juguete ni si quieres mirar No he dormido nada Estoy 24 horas despierta Récord A ver, Dinos ¿Qué vas a comprar tú? Bueno, nada Porque si como algo dulce en la mañana Me cago Entonces, ¿qué viniste? Nomás acompañarte Y no me voy a quedar solo Allá en el salón Tan lindo él Imagínate, te quedes en la calle ¿Quién va a grabar? Me siento utilizada ¿Qué cosa? ¿Quién eres? ¿Quién eres?